Tengo el honor de presentar a un docente y actor, obviamente es un honor tenerlo aquí a Germán Villarreal, bienvenido. Gracias Israel, buenas noches, gracias por la oportunidad de compartirlo con el público. Al contrario, es un placer y estamos hablando de una obra que se llama La oscuridad y la luz. Esto es la fusión de dos monólogos, ¿no? Así es, mira, De la oscuridad a la luz nace de una coproducción de Epifanía Teatro y Máscara Neutra con la finalidad de poder penetrar en una reflexión profunda acerca de la manera existencial en la cual pasamos nuestro acontecer en la vida cotidiana, ¿no? Partimos de un monólogo que es Yo no quiero a nadie, que lo interpreta maravillosamente la actriz Fernanda Aguiar, en donde se presenta una situación muy cruenta, muy fuerte, porque habla del abuso infantil. Un abuso infantil que en apariencia pues se supere en la vida adulta, una mujer profesionista, pero que en los momentos seguramente de cuestionamiento más profundo, ella se percata de aquello vivido y sobre todo practicado por aquellos que debieron de protegerla más, los padres, ¿no? Es que desgraciadamente a veces cuando somos niños y pasan estas situaciones o el cerebro bloquea o nosotros con este estudio creemos haberlo enfrentado, pero cuando ya retomamos o vemos alguna vivencia es más impactante, ¿no? Exacto. Hay detonantes que definitivamente marcan la personalidad y por más que funcionalmente este personaje aparentemente camina y trabaja y se mueve dentro de un contexto social, no es la realidad. El personaje es un personaje solo, un personaje que anhela un reencuentro, que anhela una esperanza para sí mismo. Es un personaje muy vacío al punto que lo lleva a decir no quiero a nadie. Y cuando hablas de no querer a nadie hablas de un gran, gran problema, ¿no? Sí, el aislamiento, el no adaptarte, ¿no? Y más si eres una persona como profesional o creer que estás en un círculo y estamos en una sociedad que tenemos que compartir y cuesta trabajo, ¿no? Así es. Definitivamente el tratar de convivir con estas realidades tan violentas, tan difíciles, a veces es mejor ignorarlas. Parece mucha gente voltear la cara y no presentarlas. Nosotros, mediante la dramaturgia del maestro Marco Vidal, queremos precisamente abordar estos temas. Creo que hay que poner el dedo en la llaga. Es necesario siempre llegar al momento de decir basta y decir, oigan, está pasando esto. Esto es una realidad y es necesario reflexionarla. Y naturalmente, usando el maravilloso arte océnico como pretexto para poder manifestarlo, pues se invita a eso, al contexto de la reflexión. Aunado a este fuerte mensaje de este monólogo de no quiero a nadie, llega el otro monólogo que va a la par. Se mantienen como independientes, se entrelazan en algunas partes muy, muy específicas, que sería básicamente yo soy, aunque tú no, aunque nadie me ve, aunque tú no me ves. Este monólogo encarna algo muy, muy especial, porque el personaje es Dios. Pero sí quisiera dejar claro algo aquí. Sí, algo claro, porque ya estamos como que me voy a echar a los padres, a todo el mundo aquí. No pretendemos en nada, ni cambiar ideologías, ni pretender supremacía en una, o minimizar otra. No pretendemos evangelizar, ni catequizar a nadie. Presentamos a una imagen de un Dios tal cual, perdón, lo voy a decir tal cual. A veces la conchudez humana lo hemos hecho a nuestra imagen, según lo que nosotros pensamos. La imagen y semejanza de lo humano, no de lo divino. Entonces es un Dios, pues, bonachón, aparentemente, que no presenta ninguna españolización de carita tierna y caireles. No, es un pelón, panzón, como puedes verme aquí. Yo interpreto a ese personaje que puede encarnarse en el cuerpo de cualquiera, que en la cotidianidad sale al encuentro de sus criaturas, pero es este personaje que respeta ante todo el mayor pacto que tiene con las criaturas que dijo haber creado, que es la libertad. Entonces, ante tu libertad... El libre albedrío, ¿no? Con esa libertad. Entonces es un Dios que ahora, más que apapachar, más que proteger, es un Dios que más bien te pregunta, ¿qué has hecho con tu libertad? ¿Qué has hecho con tu libre albedrío? Tu libertad o tu libertinaje. O tu libertinaje, a veces llevado a esos puntos extremos. Y entonces se torna muy interesante porque ya no es ese Dios protocolizado, formalizado, que podría, en el primer monólogo, reclamar a la niña, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me protege? Si no es el... Es exacto, ¿por qué no me cuidó? Y acá es, oye, pero si yo no te tenté, yo no te violé, yo no te profané. ¿Por qué? Hay alguien ahí que, en mal uso de su albedrío, en mal uso de sus libertades, hizo eso. Cuestionemos a ese eso. A esa persona. No cuestiones a la deidad. Vamos, es muy fácil a veces alejar la culpa. Parte del monólogo dice así. La culpa es un invento de su absoluta libertad, ¿no? Sí, es que es importante. La alma y la mente del ser humano tiene oscuridad y luz, ¿no? Entonces, en esta cuestión de a veces, como tú dices, decir Dios y tratar de justificar cuando la responsabilidad es de nosotros mismos, ¿no? Así es. Y fíjate que la respuesta a veces de la gente, hemos tenido una temporada muy breve de 10 funciones al respecto de esto, y hubo, cuando lo subimos a las redes sociales, así como en una cuestionamiento que poníamos como invitación de, te imaginas que en una mañana te encontraras con Dios y te cuestionara o en una banca de un parque, etcétera, y hubo quien se siente agredido, ¿no? Hubo quien se siente como que su fe se cuestiona, y ¿quién se creen ustedes para que Dios les hable y a nosotros no? No, repito, no pretendemos entrar en ningún reglón de eso. Somos un grupo teatral compuesto por dos compañías que están unificadas en este momento para producir este evento de la oscuridad a la luz, y básicamente lo que pretendemos es eso, invitarte a un espacio de reflexión en donde el teatro cumpla lo que siempre ha cumplido, ser un termómetro del mirar, del acontecer, de la historia de las personas. Tratar de hacer conciencia un poquito, ¿no? Porque exactamente igual, de esta forma, el Dios que todos ponemos, el que por qué Dios me castigas, por qué Dios te la llevaste, por qué Dios, al fin del día es comprender que todos tenemos que aprender y despertar en esta vida, ¿no? Claro, y entender que los apegos es lo que a veces nos hace generar los procesos de sufrimiento, ¿no? Que no se vaya, que no se vaya, y caray, pues mejor que se vaya, ve cómo está, Dios santo, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, en estos cuestionamientos, el personaje de este Dios, que puede ser cualquiera, de verdad no tiene ningún nombre en específico, el que es, tan tan, así como lo menciona el Jehová o el Yahvé, lo que pretende es exactamente invitarte a ponerte en esa realidad. Ante esta realidad, ¿tú qué haces? Ante esta violencia, ante esta hambre, ante esta desesperación, ante este qué hacer político, ante este cotidianidad de las cosas bonitas, ¿qué haces? ¿Y cómo ha sido este personaje de Dios para usted? Pues mira, debo de ser sincero que la dramaturgia del maestro Vidal de repente cuestiona y es un poco compleja porque tiende mucho a la parte filosófica, y él me dijo, yo necesito que tu personaje sea un personaje pues muy cercano, muy mundano, muy humano, entonces quitar el esquema de deidad era importante, y acercarlo a una realidad en donde de repente se convierte en algo jocoso, se me hizo muy atractivo. Pues hablar de un Dios humano más que divino, sin quitarle lo divino, pues es interesante, reitero, respetando siempre la creencia o no creencia, aquí no importa eso, pero el manejo y el uso de la libertad creo que es a espiritual, o sea, no necesita tener una fe. Es que desgraciadamente nosotros tenemos que ver una imagen o un templo para decir, ¿estoy hablando con Dios o estoy con Dios? Yo de repente le digo a mi gente, no necesitas estar en la iglesia para platicar con Dios, no necesitas la imagen para decir, ay, estoy bien o estoy mal, Dios, sino es darte exactamente a platicar y decir, a ver Dios, estoy sentado y necesito una conversación conmigo mismo, ¿no? Sí, simplemente el hecho de poder platicar cosas que trascienden ya es hablar de una espiritualidad, y es ponerte en contacto, algunos le llamamos deidad, algunos le llamamos divinidad, otros le llamamos Dios, otros le llamarán exactamente eso, más allá, trascendencia, etc. Pero cuando las cosas rebasan el punto medular de lo material, de la mesa, de lo tangible, y llegan a hacer sonreír el espíritu, hacer sonreír el alma, es cuando dices, bueno, valió la pena, ¿no? Sí, disfrutar, ¿no? ¿Y cómo lo ha tomado? Dice que ha tenido comentarios así como que, ay, ¿por qué sentirse Dios? Fíjate que de los comentarios fueron al respecto de leer la publicidad, ¿no? Que se proponía en las redes, pero cuando la gente va, naturalmente la respuesta ante el primer monólogo, es de silencio, de reflexión, no nos gusta ver, no nos gusta que se nos escupa la cara una realidad tan fuerte, duele, hay quien prefiere mejor agacharse, voltearse, etc., ignorar, o simplemente con su silencio tal vez, tratar de buscar una empatía. Por el otro lado, el monólogo de Yo Soy, como es un Dios bastante irreverente, dicharachero, bromistón, acercano, rompe esta parte tensa que se podría dejar en el primer texto, y acerca a la gente, la hace muy jocoso el momento. Entonces, la respuesta de las personas acercándose, pues se torna amena, es el que se para, te felicita, el que te da las gracias, el que, oye, me gustó mucho esto, el que reflexiona, el que también va con la otra actriz y le dice, gracias por la denuncia, gracias por la valentía, gracias por hacerlo, porque alguien lo tiene que hacer. Sí, expresar y decir, ¿no? Y yo creo que es una realidad, vivimos en una, a veces en violencia, y cerramos los ojos, ¿no? Yo tuve una, bueno, me dedico a lo esotérico, y tuve una persona que estuvimos platicando unas cositas, y llevaba 30 años, este, guardando silencio. Entonces, yo hablé con ella, y de repente le digo, habla, expresa, ¿no? Su agresor estaba, este, pues está en cama, desahuciando, y dice, pues ya, ya, ¿de qué sirve? Nunca va a haber justicia con, con la, con la justicia del hombre. Le digo, no, le digo, no es por él, ni que lo castigue él, la justicia es por ti, el que desahogues, y expreses y lo digas. Le digo, y es mejor antes que se vaya, ¿no? Este, a la respuesta de las semanas llegó, y me dije, ¿qué crees Israel? Fui, lo desprese con mi familia, este, obviamente se lo dije, y dice una familiar, me dijo, ¿para qué si ya se está muriendo? Sí, pero no era para él, era para ti, para sanar, para liberar. Sí, nadie sabe lo que carga. Y después de tantos años, nadie sabe lo que carga más que el que lo carga. Y si no liberas esa parte, se convierte en algo que se hace como un pequeño cáncer, que te va rollendo por dentro completamente, y no permite, por realizar esas cosas, que es lo que hace la manifestación de tu propia felicidad, ¿no? El encuentro con el otro, salida con el otro, que eso es lo que es más importante. Es importante hacer conciencia, y bueno, y qué bueno que por medio del teatro, aparte de divertirnos, distraernos, reflexionemos, y entendamos que es una realidad, no es solamente teatro, y una historia inventada. Claro. Una cuestión de vida realmente, y qué está pasando, puede pasarnos, no sé, a la familiar, a la vecina, y tenemos que ser conscientes. Claro, y claro, también sí es importante señalar, somos conscientes que también el teatro es un entretenimiento, un divertimento, no solo es una especie de diván psiquiátrico en donde pretendemos analizar el punto negro, no, o sea, es un espectáculo teatral, que quede eso sumamente claro, es un espectáculo teatral que usa como pretexto este tema para reflexionar, pero es un espectáculo, entonces la gente naturalmente, pues de unos 15 años para adelante, por la temática de lo expuesto, pues puede perfectamente ir y degustar cercanamente, disfrutar cercanamente en este Centro Cultural El Foco, que es un forito francés de tres frentes, es muy cómodo, la cercanía del actor, ¿no? Nada como la experiencia de ver una actuación, transmitirla en vivo. No tengo nada en contra de otros medios, pero nada como poder disfrutar. Aparte, luego, yo me he tocado obras que las he visto dos, tres veces, y a pesar que se llevan lo mismo, bueno, misma escritura y todo, tienen siempre algo de espontáneo o de repente esa magia que es algo diferente, aunque ya la hayas visto una y otra y otra vez. Sí, sí, siempre la reacción, el público, el gesto, la cara, la incertidumbre de la luz que no prendió, etcétera, siempre hace que las cosas sean maravillosamente auténticas y únicas y genuinas, creo, ¿no? Eso me maravilloso, profesor. Dígame, ¿dónde están, en qué teatro, las funciones, por favor? Estamos participando dentro de lo que es el décimo sexto rally teatral del Centro Cultural El Foco. Ok. Esto comienza, si mal no recuerdo, a partir del día primero. Creo que ellos van a estar martes, miércoles, sábados y domingos, si mal no recuerdo. Se respeta la cartera normal que tiene El Foco y ellos proponen unas funciones a mediodía, naturalmente. Nosotros vamos a estar el día 22 de junio a la 1 de la tarde. El Centro Cultural El Foco está en la calle de Tlacotalpa, número 16, a unos pasos del Metrobús Nuevo León, si mal no recuerdo, hay sobre insurgentes. Es algo muy céntrico, es la Roma Sur, Metro Chilpancingo también queda muy cerca, hay cerca del Hospital Metropolitano. O sea, es una zona muy, muy céntrica y los boletos, eso sí, es un requerimiento que tiene el foro, solo se pueden conseguir por boleta, boletia. Es una plataforma, entras y directamente lo puedes adquirir ahí, para que puedas, obviamente, disfrutar no solamente de este trabajo, de La Oscuridad a la Luz, sino también de cualquiera de los otros productos. Es importante apoyar el teatro independiente. Sí, siempre lo he dicho. Importantísimo. Y aparte, pues es algo, como le digo, mágico, ¿no? Que cada espectáculo, aunque sea la misma obra, tiene algo diferente y te transforma. Y aparte, en estos espacios que tenemos la oportunidad de estar tan cerca del actor, ¿no? Así es. Dígame, maestro, ¿qué proyectos más tiene? Pues bueno. ¿Qué está haciendo? Originalmente, tanto el maestro Marco Vidal, el dramaturgo, como un servidor, pertenecemos a la compañía Los Colochos Teatro, con nuestro espectáculo Mendoza, que ya tiene más de casi 13 años de existencia. Y pues bueno, nos estamos preparando para poder remontar una gira a Brasil. Primeramente, Dios, para el mes de septiembre ya estamos programados. Y pues en eso también estamos un poco instruyéndonos. Pero ahorita, definitivamente, toda la carne al asador está puesto en esto. Porque creemos en este proyecto, porque nació desde pañales completamente, como nacen los proyectos independientes, con tenacidad, nunca con premura. No son de esos de, es un torito y vente y échate los bomberazos. Pero no, aquí hay estudio, hay trabajo de ambos monólogos. Viene de un proceso para el maestro Vidal, que viene desde el contexto de la pandemia, cuando los empieza a escribir. Y pues desde allí viene el desarrollo hasta que, bueno, nos caen a nosotros como actores la selección para poder interpretar estos textos bajo su dirección. Y pues bueno, adelante, ¿no? Eso es básicamente los dos proyectos que ahorita tengo en puerta, básicamente. Además, bueno, pues de lo que independientemente hago de televisión y doblaje, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Sus redes sociales, maestro? ¿Cómo no? Mi nombre es Germán Villarreal, así me encuentran, Villarreal con doble R, tanto en Facebook como en Instagram, igualmente, o en X. Las redes sociales de Epifanía Teatro o Máscara Neutra, también las encuentran así, en Facebook o en Instagram. Ok, pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado y obviamente invitado a esta obra y, bueno, familia, no se la pierdan y recuerden seguir apoyando al teatro. Israel, muchísimas gracias por la invitación. Y espero que no sea la última vez tenerla aquí. Encantadísimo de estar aquí. Familia, vamos a regresar después de este corte. Hasta luego. Gracias. Gracias, por favor. Gracias.